Hola a todos y bienvenidos a un día más a RadoLive Si usáis TikTok, cosa que no deberíais hacer, la verdad Seguramente os han salido vídeos de gente jugando a una especie de ruleta rusa contra un tío muy feo En una mesa de póker con una escopeta en el centro El juego que se está haciendo muy viral se llama Backshot Roulette Y es de las cosas más tensas y macabras que he jugado en toda mi vida Además, como ya sabéis, tampoco es que yo tenga muy buena suerte Es la buena, me pego un tiro Hay más probabilidad de que no me mate, ¿verdad? Así que hoy vamos a jugar a la ruleta rusa Pero como la juegan los rusos Backshot Roulette, a computer game by Mike Kluvnika Si no sabéis de qué va, ruleta rusa, ya está Pero es como que el juego tiene una estética muy bonita Es que para qué voy a explicar, vamos a jugar directamente Ahora lo vais a pillar, atentos Pero, ah, no me puedo mover, es como que clicas en los sitios Literalmente los sitios en los que salen mis amigos de Fiesta, eh Pastillas, sí, más pastillas Tienes miedo ¿Qué temazo, no? ¿Qué temazo? Mi compa fumando Caballero, aquí no se puede fumar Hay una terraza Buenas tardes, eh Uh Oh Hola ¿Tengo que firmar el documento? Buah Genial, cuando entro en una sala y lo primero que te piden es que firmes Vale Supongo que si leo pondré algo estilo Si mueres no es mi culpa Qué forma de la más rara de firmar, ¿no? ¿Es poniendo mi nombre? Eh Un momento que no me sé el abecedario Claro, no me cabe ¿Me cago una L? Toma Ah, míralo Está mi nombre ahí Vale, ronda uno, eh Espérate que se ve con mucho brillo el juego Mierda Me lo he perdido No he visto qué ha pasado Vale, he puesto los casquillos en un orden aleatorio Es la ruleta rusa pero con una escopeta Vale, vale ¿Cuántas había? ¿Una falsa y dos que no mataban? ¿Una roja y dos blancas? No, pues entonces hay una que mata y dos que no Hay una bala real y dos balas falsas Dispararte a ti mismo con una bala falsa Salta el turno del otro O sea que si yo me disparo y no salta el tiro Luego no le toca a él sino que me toca a mí otra vez Eso está chetao Perdón Hay 33,3333333% de probabilidades de morir ¿No? Una tercera parte Por lo tanto si me disparo a mí mismo Y no salta la bala Encima tengo yo la oportunidad de disparar otra vez Y él no tiene... Porque pierde su turno Atentos, eh Si no me mato He ganado Let's fucking go Y ahora me toca a mí otra vez Porque le he echado huevos Hostia Vale, 50-50 Le toca disparar, eh Esto es lo que hay Compañero Bienvenido al infierno ¡Mierda! No me lo creo ¡Guay, guay, 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 guay! ¡Mierda! Ya he perdido una vida, tío Que me han... Me han... ¿Cómo coño se revive de un tiro de escopeta? Bueno, no se me va a preguntar 3 y 2 ahora 3 y 2 ahora ¡Qué mala suerte tengo, tío! 3 y 2 O sea, 3 que matan 2 que no ¿No? O sea, que ahora hay más probabilidad De que me mate Gente, esto hay que dispararle a él Si encima empiezo yo Hay que aprovechar Si otra vez, ahora Me pego un tiro en la boca Si ahora no le disparo a ella Sería mala suerte Es que esto... Es la ruleta rusa Muere, guarra Empatamos Empatamos, empatamos, empatamos Empatamos, empatamos Y ahora seguimos jugando Con las mismas balas ¡Cabrón! Son las mismas Tienes suerte De que todavía me quedaba una carga Levántate, Miguel La noche es tuya Ah, y empiezo otra vez Sí, ¿no? Ha sido mala suerte Ha sido mala suerte Ha sido mala suerte, tío La estrategia era perfecta Pero es una cuestión de probabilidad Caballero Esta es mi noche Ahora sí Esta es mi noche Bienvenido de vuelta Las mismas Las mismas Las mismas Me he muerto en el primer nivel Dos para dos Vale, exactamente igual Una bala real Dos que no son reales Seguimos la misma estrategia Es la buena Me pego un tiro Hay más probabilidad De que no me mate ¿Verdad? Ya está Encima Ya esas copetas No tienen ninguna bala Que mate ¿Para qué vamos a seguir jugando? ¡Qué mala suerte tengo, tío! Ya está Muy bien, fantástico Que sí, campeón Y ahora me va a disparar otra vez Porque se salta mi turno Pero da igual Porque no hay ninguna bala ¡Oh! ¡Qué suerte tengo! ¡Joder! ¡Y empieza él! Ah, no Vale Tres, dos Estamos en las mismas Tío, venga ya, por favor Muérete de una vez Muérete Es probabilidad ¡Me cago en mi puta madre! 50, 50 Todavía tengo posibilidad Hay dos balas que matan Y dos que no ¿Qué hace? ¡Hostia! ¡Cómo se lo ha jugado! ¡Qué suerte acabo de tener! Vale Ahora hay una bala que mata Y dos que no Estamos igual que antes ¿He hecho las cuentas bien? Mierda No sé sumar Una que mata Y dos que no O son dos que matan Y una que no No son dos que matan Y una que no O sea que el meta Es dispararle a él ¡Fua! Este gameplay de Galicia Me está rayando, eh Hasta la vista Amigo Vamos, tío Venga ¿Pero qué hace? Él tampoco sabe contar Me he salvado Porque no sabe contar Espectacular Es tonto No quedaban balas Que no te mataran En la escopeta Es que mala suerte Tengo, tío Segunda ronda No sé cómo hemos llegado Pero hemos llegado Vamos a hacerlo Un poquito más interesante ¿Qué? Dos objetos Más objetos Al final de cada ronda O sea, ahora hay objetos Una esposa ¿Qué vamos a hacer tú y yo, campeón? Esto va un poco rápido Eh, yo qué sé Aquí mismo Una cerveza Bueno, o sea Alcohol Esposa Escúchame Esta noche se está poniendo Muy interesante Eh, aquí No sé muy bien Qué está pasando Vale Tres vidas ¿Cuatro vidas? Una y una 50-50 Como me gusta ¿Y empiezas tú? Ah, empiezo yo Vale 50-50 Ah, que las cosas Ah, vale, vale, vale Entiendo Son como habilidades ¿No? La cerveza Ah, quitas una bala Claro Ah, es buena idea ¿Y esto qué hace? Ah, te saltas el turno del otro Hostia, qué fácil Si son dos balas nada más Cabrón, le disparo Y luego le disparo otra vez He ganado, ¿no? ¿Empiezo yo? ¿Puedo usar esto ya? Ahí se la pone él Qué obediente Vale, perfecto Si todo sale bien Ya he ganado, ¿no? Es imposible perder Son solo dos balas Muere A la primera No me hace falta ni gastar las esposas Pero hemos ido a asegurar Bien, bien, bien Bien, bien, bien Cuatro, tres Ahora ya da un poco lo mismo Para hacer espectáculo Me voy a disparar a mí mismo Porque sé que soy empatible ¿Curco Bain Gameplay? Bien Perfecto Ahora ya he malgastado a las esposas En verdad Pero bueno, era para asegurar Ah, te das más cosas Otra birra, guacho Tremendo Alcoholismo Gameplay ¿Eh? Ponía que era de Dios ¿Ha jugado a la ruleta rusa con Dios Y ha ganado? Oh Esposas Dos pa' dos Como la discoteca, niño Un dos pa' dos Siempre me deja empezar a mí, ¿eh? Es muy caballeroso Vale, dos pa' dos Aquí ya no Reto a usar las Esposas Porque Aumentaría mis probabilidades De ganar Pero puede ser que con mi suerte Me salgan los dos tiros Balos Y ya he perdido Quizás usar una de las cervezas Pero es que ¿Para qué? Quito una bala Imaginaos que si quito una Es la buena Venga, me uso una cerveza Alcoholismo Ah, no Y puedo seguir jugando Ah, pensaba que perdía el turno ¡Qué buena! ¡Qué buena! Pensaba que perdía el turno Al hacer eso Claro, ahora ya ¿Aseguro y pongo esposas? Son dos balas buenas y una mala Es que no quiero Gente, si me... Da igual, no voy a asegurar Me la juego Porque si no Me cago en sus objetos ¡Me cago en mi puta madre! Ya está, ya he perdido ¡Es que soy subnormal! ¿Qué haces? ¿Por qué se está fumando un piti? ¡Eso le da una vida! ¿Y esto qué? ¿Y esto qué está haciendo ahora? ¡Y lo mismo me la puse también! ¡Yo estoy flipando! ¡Yo estoy! Pero si voy a morir de todas maneras ¡Me ha remontado la partida! ¡Este juego diabólico! ¡Tú espérate que me quita otra! ¡Si son dos balas! ¡No me las puedo creer! Yo estoy flipando Estoy flipando con lo que acabo de hacer ¿Ya me puede salir? Yo que sí Ya me puede salir de aquí Un vibrador ¿Qué coño es esto? ¿Una navaja? Los cigarrillos Los cigarrillos me vienen de muerte Tres que matan, dos que no Tres que matan, dos que no La escopeta hace por dos de daño ¡Cabrón! Vale, tengo... Tengo una idea, eh Primero Me fumo un pitillo Tiki, tiki Una vida más Ahora Hay más probabilidad de que la... De que la bala mate Pero aún así Yo creo que aquí La idea es Sacar una bala Sacar una bala Para simplificar las cuentas ¡Perfecto! Justo lo que quería ¡Vamos! Tres matan Una no Esposa sería ya asegurar Al cien por cien la victoria Voy a hacerlo Voy a hacerlo porque soy capaz de perder Soy capaz de perder si no lo hago Soy capaz de perder si no lo hago Aseguramos, aseguramos Y ahora está, ya está Ya he ganado He ganado Cien por cien Ah no, espérate, espérate, espérate Voy a disparar un tiro ¿Uso primero esto? Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento Ah, ya no puedo Mierda Tendría que haber usado la navaja Ya da igual, gente Bueno, da igual, da igual, da igual No pasa nada Era obvio Era obvio Lo que pasa... Ah no, espérate Tiene la navaja Oh Oh my god Vale, ahora hay dos que matan Una que no ¿Confiamos? Confiamos Lo hace recortada Confiamos Yo confío Yo confío Yo confío ¡Le he montado! Y le quito dos ¡Vamos! 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 ¡Sí señor! Qué jugada acabo de hacer, eh Qué jugada acabo de hacer, tío Me he sacado una vida Y le he sacado a él tres Vale No pasa nada Tiene cigarrillos Se me había olvidado que tenía cigarrillos La lupa asumo que hace que mire lo que hay en la escopeta, ¿no? Eso está rotísimo Rollo que Rollo que ve lo que va a disparar ahora, ¿no? Hijo puta Ah no, no, me la pela Ah no, mierda, ha saltado turno ¡Qué cabrón, Dios, eso! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Qué suerte acaba de tener Ah no, claro, ha mirado con la lupa Oye, esta inteligencia artificial no está súper bien hecha El puto bot No me lo creo ¿Qué va a pasar? Este juego es demoníaco Este juego es demoníaco Por si os lo habéis perdido, lo que ha pasado es que Ha usado la lupa Ha visto que la bala que salía ahora Porque asumo que hace eso No era la que le mataba Entonces ha dicho Vale Me la disparo a mí Si te disparas a ti y no te matas Saltas la ronda del otro Entonces ya Lo único que quedaban en la escopeta eran balas Porque ya se habían gastado todas las balas falsas Ha recortado la escopeta para que haga el doble de daño Y me ha metido dos en toda la boca Eso es lo que ha hecho Ha hecho una jugada perfecta Cerveza Esposas Vale Tres para tres Perfecto A ver Tres balas que matan Tres balas que no Tenemos esto para saltar su turno Y cerveza para sacar una bala Yo creo que aquí Lo inteligente sería Estoy a una vida, tío Encima tiene lupa él Aunque saque una bala Sea una bala mala Le ponga las esposas Le dispare Y con los dos turnos Tenga suerte de matarlo Mi única posibilidad Es que las dos veces que le dispare Con las esposas Le quite de vida Es mi única posibilidad Me da miedo usar la cerveza Porque creo que cuando la usas También puedes sacar balas Buenas No estoy seguro Pero yo creo que sí Y si saco una bala buena Estoy jodido Bueno Hemos resuelto la duda Gente Os va a parecer una mala idea Pero mi única opción Es pegarme un tiro Ahora mismo hay tres balas Que no matan Y dos Que sí Si me pego un tiro Y no me mato Me salto su ronda Y utilizo las esposas Puedo ganar Pero si yo ahora le disparo Aunque le quite vida Estoy jodido Estoy jodido Hay que hacerlo épico Hay más probabilidad De que no me mate Cobabunga Vamos 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 No confiaban No confiaban No confiaban Ahora mismo hay dos y dos Fua Sigo teniendo que hacer Una cosa legendaria Es imposible ¿Me pego otro tiro y aseguro? Si me pego otro tiro Aseguro más, ¿eh? Pero es 50-50, ¿eh? Gente, pensadlo 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 Sé que puedo usar las esposas Dispararle Y aunque salga la mala Y dispara otra vez Bueno Podría salir la mala de nuevo Pero lo más probable Es que le pegue un tiro Da igual Luego le voy a pasar a él La escopeta Con dos balas Y él tiene lupa Y tiene una cerveza Y yo tengo una vida O sea, mi única posibilidad Es matarlo del tirón Sin pasarle el turno ¿Entendid lo que estoy diciendo? Ahora mismo hay dos que matan Y dos que no En la escopeta Vamos a pensar Pongamos que le pongo a la esposa Disparo Y sale la bala de primeras Me toca a mí otra vez Disparo No va a salir la bala Casi seguro Entonces se la paso a él Con una buena y una mala Eso es lo más probable que pase Le pongo a las esposas Pero no pasa nada Disparo otra vez Lo más probable es que le pase la escopeta Con una buena y una mala Y él tiene una cerveza Por lo tanto no va a morir Porque lo que va a hacer Va a ser sacar una bala Si saca la buena No va a morir Si saca la mala Estoy muerto Es que creo que la única opción Es pegarme un tiro Gente, por el puto espectáculo ¿Qué cojones? Me la puto pela Era la única opción Había que arriesgarse Había que arriesgarse, tío Había que jugársela, tío Es que este juego Tío, se está volviendo muy complicado Con lo de los objetos Porque ahora el turno del otro Te puede quitar cuatro vidas de golpe, tío Bueno, había que jugársela, tío Era 50-50 de probabilidad ¿Qué pasa, tío? He vuelto La sed Ese cigarro te está durando mucho, eh Sabes que eso te mata, ¿no? Es malo para los pulmones Ahora sí, esta es mi noche Esta es mi noche Hola Cerro de marrano, ratas Esqueroso perro, guarro Dime, por favor, que no tengo que pasar al principio ¡Toma! Ahora sí, ahora sí, ahora sí Dame, dame, dame Oh, maravilloso Esto me viene de locos Por fin Vamos a saber lo que hace la lupa ¿A él le ha tocado esposas? Bueno, da igual porque empiezo yo La verdad es que las esposas me habrían venido de puta madre Vale, sí Miras la que hay en la recámara Lo podría usar ya y me aseguro ganar O puedo dejarla para después Cuando se complique más la ronda ¿Aseguro? Vamos a asegurar Vale La que no mata, ¿no? Asumo que eso era la que no mata Porque era gris Me gusta mucho la estética de este juego Pero a veces me lío con los colores Pues nada La tengo que usar Me pego un tiro a vivismo Me salto su ronda Y le mato Fácil Si no hubiera usado la lupa Le habría disparado a él Y habría perdido Así que en realidad me ha venido bien Por favor Muere Gracias Bien Empezamos ganando Pero esto da igual Porque Se puede complicar en cualquier momento Ah, el bolsillo mágico de Doraemon Uh, espectacular Uh, espectacular Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Oh, él tiene dos navajas Dos y dos Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Yo he hecho diez y seis Vale ¿Qué es inteligente hacer ahora? Usar la lupa de nuevo Es que la lupa está chetada siempre Usar la lupa Veo si le cae dentro Si es una buena o una mala Si es una buena me disparo Si es una mala le disparo a él O puedo jugármela Y dispararme a mí directamente Tengo como muchas ganas De pegarme un tiro todo el rato, ¿no? Porque si me pego un tiro Y no me mato Le puedo joder la vida Me pego un tiro Saco una bala mala Queda una O sea, queda una que no mata Y dos que sí Uso la lupa ¿Es la que mata? Le disparo No es la que mata Saco la única que queda Uso el cuchillo Pam, pam Gente, da igual Si me pego un tiro Tengo los cigarros No pasa nada ¡Curcobai Gameplay! ¡Curcobai Gameplay! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo cojones? Esto se le llama masculinidad Perfecto Ahora, lupa ¡Es una buena! ¡Es una buena! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué maravilla! Lo fantástico habría sido Que fuera la mala Eso debería haber sido La jugada del siglo Pero desgraciadamente Es una buena Bueno, uso la cuchilla ahora Y ya está Navajeamos Por dos de daño Amigo mío ¡Estufí! ¡Estufí! No puedes hacer nada Le queda una vida, ¿eh? Le queda una vida Lo malo es que Él tiene todos los objetos Prácticamente no ha jugado todavía No la he dejado Yo digo que la bala va a ser Da igual Da igual Si es mala No se va a disparar Dale, si es buena Es buena Es buena Es buena Lo sabía Hijo de la gran puta Vaya combo Tú dirías que es normal Ah, ¿y no usas cuchillo otra vez? Me extraña ¿Pero qué haz? Ah, es verdad Quedaba una mala Uf, menos mal Pensaba que las dos Que quedaban ya eran buenas Es verdad Uf, menos mal Menos mal Menos mal Menos mal ¿Y por qué? Bro, ¿has sabido Que la que quedaba era mala? ¿Por qué lo sabía? Lupa, qué de puta madre ¡Qué de puta madre! Tres y dos Vale, es que se me olvidó Todo el rato contar Tengo que llevar la cuenta A ver, son tres balas que matan Y dos que no, ¿no? Tres que matan O sea, lo que pasa es que sabe contar Ya está, y yo no Son tres que matan y dos que no Ahora, vamos a empezar Por fumar un cigarrito Para relajar los nervios Lo inteligente Teniendo dos lupas Y a él quedándole Una puta vida Es usarla Y ya he ganado, ¿no? Ya está, ¿no? Por favor, dime que puedo Chaqueteármelo ya Muérete ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Bien, 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 bien ¡Al fin! Bueno, tú espérate Que falta, no sé qué es esto La ronda The final showdown Esto significa que Solo vamos a tener una vida, ¿verdad? Sin defibriladores Sin trasplantes de sangre Tú y yo Bailando en el borde De la muerte Oh, fuck Nos quitan el soporte vital Cuatro objetos cada uno Uf Me habría venido bien una lupa Mierda ¿Qué? Pues tú sí que hay defibriladores Mierda, ¿cuántas había? No lo he visto Vale, una real Y dos falsas Vale Yo creo que esto es que si mueres Has muerto y se acabó, ¿no? O sea, esto es a una vida No entiendo por qué hay un montón de... No entiendo por qué hay aquí un montón de... De... De defibriladores de estos Entiendo que las cuchillas estas significan Que nos matan Que nos cortan el cable, ¿no? ¿Ves? Pues si tuviera una lupa Ganaría Pero no tengo una lupa Las dos cervezas Yo creo que es el meta ¿Vale? 50-50 Si uso la otra cerveza Aseguro que yo no voy a morir Pero tampoco le mato Porque si saco la bala buena Si saco la bala... O sea, la bala que... La bala, de verdad Pues me disparo a mí mismo Salto su turno Pero igualmente no hago nada Una opción es usar cerveza Y probablemente Existe una probabilidad De que salga la bala buena Y no gane En esta ronda Otra probabilidad es usar La navaja O sea, otra opción es usar la navaja Y rezar para matarlo 50-50 de probabilidad Y otra opción Es usar la cerveza Que salga la bala falsa Y ya he ganado A ver, con la cerveza no me muero Con la cerveza no muero Con esto, a lo mejor sí Y no sé si sirve de algo Usar la navaja Porque se supone Que solo tiene una vida, ¿no? ¿Para qué coño quiero esto? Va a ser que estas son Todas las vidas que tenemos Más bien No es que tengamos una solo, ¿eh? Vamos a asegurar, gente Vamos a asegurar Aunque es que él Mira todos los objetos que tiene Como salga la bala buena Estoy jodido Da igual Da igual Gente, 50-50 Gente, 50-50 Venga ya, por una vez Por una vez tengo que tener suerte 50-50 ¡No! Y encima se le ha dado recortada Ah, no, vale Se desrecorta Joder, tío Vaya mierda de juego Ah, vale, sí Tenemos... Vale Sí que hay vidas Madre mía Qué locura Qué locura Es que con tantos objetos Esto no tiene sentido ¿Qué? Había cuatro balas falsas Y tres de verdad, ¿no? Había falsa, falsa Falsa, falsa Creo que sí Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ah, no, eran cuatro y cuatro Eran cuatro y cuatro Vale Pues nada, 50-50 otra vez Estamos en las mismas Es que tiene tres putas lupas Venga, va Vale 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 He sacado una Tres y cuatro Navaja Es que me puede reventar Como le pase la escopeta Con balas Me va a follar Esposas Que él tiene dos ¿Qué hago? ¿Saco una bala? No es buena idea sacar una bala Porque si saco una Una bala que mata Se queda la escopeta Con tres y tres Y estamos otra vez Ahora la escopeta Es más probable Que mate Que que no Entonces yo creo que eso Hay que intentar aprovecharlo Con una navaja Puede ser que no le mate Obviamente Pero hay más probabilidad De que sí Si uso la cerveza Y saco una bala buena Me estoy jodiendo la vida A mí mismo ¿Sabes? Venga, va Por favor Es que es increíble La mala suerte Es increíble La mala suerte Que tengo ¿No? Ahora obviamente Me va a tocar a mí Ah, no, coño Es verdad La navaja Se me ha olvidado Estoy demasiado nervioso La esposa Vale No pasa nada No pasa nada Repetimos Repetimos Se me había olvidado Venga, va Hombre Ahora sí, ¿no? Cuatro balas Que matan Dos que no No me jodas Me va a follar, eh Saca una bala ¿Por qué sacas una? Vale, ha sacado una buena Mejor, mejor, mejor Ahora quedan ¿Qué? Una buena y una mala Bueno, mejor Nada, estoy Da igual Me va a reventar Me va a reventar Me va a reventar Me va a reventar Saca otra Acá no Porque sabe la que es ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Por qué ha hecho eso? ¿Qué está haciendo? Ya solo quedan balas malas Las ha sacado todos Me he quitado dos Yo también le he quitado dos Me toca a mí ahora, ¿no? Ya está, es mi turno Ah, es verdad Ha saltado mi turno Cuando se ha disparado a él No me lo creo No me creo Lo que me acabo de hacer Se ha saltado mi turno Cuando se ha disparado a él No me lo creo Madre mía, tío Me estoy jugando un hardcore Ahora mismo, tío Si me toca, muero Más navajas Dame lupas Gracias Vale No está mal Joder, macho Tres que matan Dos que no Tres que matan Dos que no Tres que matan Dos que no Aseguramos lupa Aunque solo tengo una Efectivamente Esta mata Yo creo que aquí Lo inteligente es intentar Un combo mortal de la muerte Yo creo que aquí Navaja y esposas Intentar que la siguiente También sea una bala que mate Aunque no hay mucha probabilidad Porque ahora mismo En cuanto dispare Va a haber dos y dos Pero bueno Por lo menos aseguro Que le voy a quitar dos de vida Y le voy a dejar a él también A un tiro Y me toca otra vez Si tuviera una lupa Dios, si tuviera una lupa Tío Ahora mismo hay Dos buenas y dos malas ¿Verdad? Solamente he usado una bala ¿Me equivoco? Entonces claro Supongo que usar cerveza Es lo más inteligente Pero Vax Por favor No quiero sacar una bala de verdad No quiero sacar una bala de verdad No quiero sacar una bala de verdad Por favor te lo pido No, 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 no Bueno Ya de perdidos al río Ya tengo que usar la otra Va a salir una mala Para hacerlo épico ¿Verdad? 50-50 Es que lo sabía 50-50 Dios, qué tensión, no me lo puedo creer A ver, gente, para empezar la navaja ya da igual Porque estamos los dos a un tiro, no hace falta quitar el doble de vida Hay una que mata y una que no Dios, después de todo el juego Hemos llegado al punto más simple de todos, tal cual como empezaba Una que mata, una que no Si le disparo y acierto, he ganado Si le disparo y no acierto, he perdido Si me disparo a mí y no me mato, he ganado Y obviamente si me mato, he perdido O sea, haga lo que haga 50-50 ¿Qué hago? ¿Le disparo a él o me disparo a mí? Si es que da igual, es 50-50 Voy a usar la navaja únicamente para hacerlo épico Venga, va, tío Venga, va, tío Soy un cadáver pudriéndome en el campo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La puerta del infierno Es la cabeza del chocas ¿Qué es esto? Sí, creo que Vale, tío, creo que ya lo sabía Joder ¿Y ahora que hay que pasárselo desde el principio? Si quieres ganarlo No, no Si es desde el principio no me lo paso, ¿eh? Es desde el principio 100% Es 100% desde el principio ¡Ah, no! Hostia, tengo una segunda oportunidad Tendría que haberle echado huevos Y haberme disparado a mí Y habría sido jodidamente épico Ya está Ya solamente quedan dos balas que matan aquí dentro No empezamos mal Ojalá tenía unas esposas ahora, ¿eh? ¡Fua! ¡Qué cumbo le habría hecho, tío! Vale, tiene una bala que mata Y ya está Así que me va a tocar a mí Y además ¿Qué? ¿Me he vuelto equivocado? Ha quedado una mala No sé contar Es increíble Bueno, pero ya está Ahora... Ah, no, mierda Es su turno otra vez O sea, eran dos que no mataban Soy gilipollas Acabo de tener muchísima suerte Estaba 100% convencido De que todo lo que quedaba en la escopeta Era balas que mataban He tenido, ahora mismo Una suerte que no te lo puedes creer Pero, ¿por qué no sé contar? ¿Soy retrasado? Hostia, chaval 4 y 4 4 y 4 4 y 4 4 y 4 Miguel, 4 y 4 De verdad Es que no sé contar 4 y 4 4 y 4 4 y 4 4 y 4 4 y 4 ¿Yo qué hago? Yo qué sé, yo qué sé Yo qué sé, Luma, va Las uso demasiado rápido, tío Vale, vale Bien Bien, bien Bien Habiendo 4 y 4 Y disparándolo una vez Algunos diríais Usa las esposas Pero yo creo Que es inteligente guardármelas Porque lo más probable que pasa Es que le dispare Y el siguiente turno No le... La bala que dispare No le mate Eso es lo más probable Se me han olvidado otra vez Cuantas balas había Este juego es para gente inteligente, tío A ver La bala que hay en el abismo Mata Soy consciente de eso Porque he usado una lupa Hay 4 y 4 No hemos gastado ninguna todavía, Miguel No seas tan idiota 4 y 4 Si le disparo Que le voy a disparar Y le pego una hostia Que se la voy a pegar Y lo voy a dejar a un toque además Porque le voy a quitar los dos vidas Quedarían 3 balas Que matan Y 4 que no Yo creo que usar las esposas Ahora No es muy inteligente Porque la voy a malgastar Tengo 2 cigarros además No las vamos a usar Puede ser que la siguiente Sea una bala letal Y yo la haya cagado Pero es que da igual No era buena idea usarlo Por si acaso Yo estoy ready Si yo no he perdido ni una vida Te toca Eh cabrón Que tienes 400.000 lupas Tiene el tío 574 lupas en la mesa Así yo también Venga vamos Hazme tus combos Claro Y encima saca la bala Bueno, bueno Cine Ha sacado la bala sin mirar Bueno, bueno Esto es increíble Esto es increíble Ha sacado una bala mala Venga 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 Claro Súbete vida también Con el puto Tiene 3 vidas Tiene 3 vidas Tiene 3 vidas ahora Bueno Espérate que me va a hacer No me creo lo que está haciendo No se puede curar Esto es para que Cabrón Que mala suerte he tenido Se ha encontrado Todas las balas Malas seguidas Todas Le queda otra bala ¿No? Claro Pero le toca a él otra vez Ya está Lo bueno es que se ha quedado Sin objetos Y yo tengo cigarrillos No pasa nada, eh No pasa nada, eh No pasa nada, gente Lo voy a puto fusilar Gente, lo voy a puto fusilar ¿Por qué me devuelve la escopeta? ¿No se han acabado las balas? He contado mal otra vez Ha sacado 3, 2 Yo he sacado una No, no, no Queda Primero me curo Pero queda Queda una que mata Solamente, ¿no? Solamente queda una Que mata Y ya está O sea que si a él le quedan Dos vidas Y uso He ganado, ¿no? A ver A ver Queda solo una bala Que mata Pero solamente Yo tengo una pregunta ¿Estáis seguros De que él tiene Tres vidas? O sea, perdón Dos Yo creo que tiene tres Se la ha sumado Con el cigarrillo Solo que no se ve Yo creo que le quedan Tres vidas Las dos que tenía primero Y luego una que se ha puesto Yo creo que tiene tres, eh Es que si no ¿Qué sentido tiene Que el bot Se fumara un cigarrillo Cuando ya tiene Cortado el cable? No tendría ningún sentido Yo creo que tiene tres, gente Por lo tanto No le voy a matar Se va a quedar a una Así que voy a usar esto Total Por asegurar Ha muerto ¡Hostia! Pues no le sumaba la vida ¡He ganado! No se le sumaban ¡He ganado! ¿Qué he ganado? Un slam por lo menos ¿No? ¡Toma! Esto es mejor ¡Toma! ¡Toma! Oye, no tan mal, ¿no? Vale, pues no se le sumaba La vida entonces No lo sabía No estaba seguro He ido a asegurar Con la esposa Se ha ganado No me lo creo, tío Enhorabuena, Miguel 28 disparos 54 cartuchos 8 veces Has abierto la puerta 4 cigarrillos Te has fumado Y te has bebido 2.310 mililitros De cerveza 57.655 dólares ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! ¡Me ha flipado, eh! ¡Qué juegazo, eh!